Alcaldía de Esmeraldas, hacer para crecer. Alcaldesa de Esmeraldas inspeccionó trabajos de agua botable en El Paraíso y Tachina. Como ha sido costumbre de la alcaldesa de Esmeraldas, Lucía Sosa inspeccionó este sábado los trabajos que técnicos de la Municipalidad y de EPEMAPSE cumplen para dotar del servicio de agua permanente a los moradores del sector del Paraíso y balcones de Tachina. Obras dirigidas personalmente por el gerente de la empresa, José Muñoz. Ahora paga las consecuencias quienes hemos asumido la mancomunidad, que somos tres alcaldes para abastecer agua para Río Verde, Atacame, pero en este caso lo más crítico que tenemos en este momento es la ciudad de Esmeraldas. Por eso estamos hablando de lo que pasa en el tanque de Tachina. Es decir, cruzaron toda la red, pero las cámaras las dejaron casi cerca de la vía. Cuando habían todas las ciudadelas estaban ya ubicadas y sin embargo no consideraron eso. Hemos hablado con el gerente de la empresa para que hagamos un cambio de tubería alrededor de 80 metros lineales y con eso ya quedamos ahora sí para que nadie tenga problemas o se esté rompiendo la tubería. Por su parte, José Muñoz, titular de la EPMAPSE, confirmó que la vieja línea de distribución salió de servicio y las urbanizaciones se han quedado sin el elemento vital, pero en pocas horas más están entregando el agua hasta tanto lo hacen a través de tanqueros de la EPMAPSE. Nosotros estamos preparando un accesorio, una tapa de acero mismo del mismo diámetro de la tubería y la vamos a colocar debido a la emergencia que tenemos y para no mantener al sector sin el abastecimiento de agua potable. El objetivo de la empresa es planificar y que ya lo tenemos nosotros listo, es colocar cerca de unos 4 o 5 tubos adicionales y en 12 metros cada uno previo al momento que ocurra y los trabajos ya faltados que tenga el sector. Alcaldía de Esmeraldas, hacer para crecer.